El Teatro Mercedes Sosa tiene preparado para este fin de semana una programación completa. Incluye música, ballet y teatro. Hoy tenemos a Miguel Mateo, hoy viernes Miguel Mateo, festejando, celebrando 30 años de su material, el material que lo hizo famoso, que va a compartir con nosotros, en un show que me dicen, es fantástico, ya está aprobado el show, me dicen que te va a sorprender, me dijo el productor. Mañana tenemos, sábado y domingo, tenemos el Sodre, el Sodre, que es el ballet que dirige Julio Boca en Uruguay y que está despidiéndose de la dirección. Así que también es una oportunidad para ver prácticamente lo último que hace como director. Y el lunes tenemos la presencia de Diego Peretti por primera vez en la provincia con una obra que se llama Por H o Por B, que es la relación de Peretti con el amor y las mujeres. Así que, nada, me parece que tenemos para nosotros mucho, pero mucho trabajo porque esto no solo hay que disfrutarlo en el momento de la función, hay que armarlo, pero me parece que para el público es un fin de semana muy atractivo. Una variedad increíble porque tenemos música, tenemos ballet y tenemos teatro. Esa es la idea, vos sabés que es la filosofía del teatro. Lo que hemos hecho a lo largo de todo el año es sistemáticamente alterar, compartir con todos los públicos, pensar en absolutamente todos los segmentos, desde el otro picar hasta los adolescentes. Y creo que es la manera de ratificar que el teatro es de todos y para todos.